y bueno por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevos trajes que van llegando con la nueva actualización nuevas recompensas del evento colaboración con esquí viditoyle que va llegando la próxima semana aquí a la región de latinoamérica todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es evento de ruleta mágica con el paquete felino que la verdad pues gentita el traje de mujer no está demasiado facherito más facherito llega el paquete de hombres solamente girar con diamantes si no tienes diamantes el fin de semana este domingo estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis solo suscríbete o deja tu like comparte el vídeo y comenta tu id en el vídeo que está en el primer comentario fijado otra novedad que llegó el día de hoy tenemos lo que es evento de recarga 300 diamantes para sombra felina con premios gratis solamente por iniciar sesión y también el día de mañana solamente por hacer bullas en cualquier modo ya vamos a poder obtener la hoz parca sombría otra novedad que va llegando esta semana gente tenemos el día viernes el evento de ruleta felina y también el día sábado el evento de ruleta mágica con el regreso de la thonso evolutiva el día viernes pues sí crack el paquete está más facherito felino errante como están viendo por ahí su animación que sale del hombro como es un gato y aparece nuevamente desaparece en su pecho la verdad que el traje está bastante bacherito bastante combinable y también va llegando junto con la nueva pared glue bendición felina que la verdad gentita pues está en algo como están viendo por ahí otra novedad que va llegando esta semana gentita ya la próxima semana el próximo lunes sería el evento de ruleta mágica con el nuevo emote del evento colaboración con esquivi de toilette como están viendo por ahí gentita el emote se llama hombre de free fire y que la verdad pues sí crack no está demasiado facherito pero bueno crack es lo que garena va lanzando este lunes en evento de ruleta mágica este evento ya llegó a otras regiones a dos regiones diferentes estaba buscando algunos premios gratis con esa temática y si crack no he encontrado ningún premio gratis que sea referente a este evento vale crack pero se encuentra también otro emote creo que también viene a ser del evento colaboración que este emote en otras regiones como la región de taiwán hace unos días y ya lo regalaron gentita pero solamente por tres días lo estaban regalando y como están viendo para otras regiones también llegó por evento de recarga nuevo emote que musan creo que es del evento colaboración también con esquivi de toilette vale gentita este evento colaboración pues si crack no trae muchas cositas así como hartos ítem o por lo menos algunos paquetes trajes no gentita creo que son prácticamente 12 motes solamente que van llegando y por ahí muy probablemente ya este viernes o el lunes de la próxima semana garena vaya a estar regalando algunas recompensas que no sean muy referentes a este evento colaboración que sean totalmente diferentes vale crack así que pendientes al canal que estaré buscando más información si garena ya va regalando en otras regiones estaremos haciendo nuevo vídeo el día de mañana así que pendientes al canal otra novedad con este evento sería que hay un modo de juego en el evento de crea tu mapa vale crack por ahí lo pueden probar otra novedad que va llegando esta semana sería ya la próxima semana a partir del 20 de enero se va a poder obtener lo que sería nueva skin de ala delta multijugador porque ya va finalizando lo que es el evento de guerra de clanes así que crack a partir del 20 ya con la nueva actualización vamos a poder obtener nueva skin de ala delta otra novedad que se ha filtrado sería este nuevo paquete del caos así de gentita y también se ha filtrado como se estaría viendo todo el evento caos que la verdad si crack está demasiado brutal como están viendo por ahí un super mega evento que va llegando con premios gratis solamente por iniciar sesión va llegando creo que una skin de bison bastante facherita bastante legendaria como están viendo por ahí diferentes recompensas que vamos a tener que obtener completando misiones diarias hasta el momento solamente se ha filtrado este apartado este nuevo mega evento el caos va llegando después de la actualización así gentita que la región de latinoamérica estaría llegando ya muy probablemente las primeras semanas de febrero muy probablemente también la última semana de enero después del 24 de enero junto con el paquete principal otra novedad que se han filtrado gentita serían los nuevos paquetes del evento verano de la región o evento de carnaval de la región de brasil vale crack los paquetes están bastante facheritos como están viendo por ahí sobre todo el paquete de hombre cuerpo tatuado bastante combinable este nuevo evento de carnaval también va llegando gentita aproximadamente las primeras semanas de febrero pero es un evento carnaval especial de la región de brasil y después después de una semana de garena también lo va lanzando aquí en la región de latinoamérica así que pendiente gentita al canal de todos los eventos que van llegando premios gratis nuevos paquetes que se filtraron también se filtro lo que sería un nuevo paquete que parece de incubadora que parece de la incubadora de los yin yang así gente también tenemos este paquete que sería de un evento especial de otras regiones vale crack aquí en latinoamérica y hubo un paquete algo parecido montado sobre un dino esto sería montado sobre un camello también tenemos lo que sería el paquete del evento colaboración con puma que es un paquete que parece un pantalón angelical vale crack parece totalmente reciclado también tenemos lo que sería este paquete por intercambio de tokens ff token rojo que estaría llegando este 24 de enero si ya se filtró lo que sería este paquete de mujer también tenemos lo que sería el paquete de hombre que sería la nueva look royale de oro así gente el paquete de hombre pues si crack no está tan mal también gentita por aquí pasamos a ver cómo están viendo el conjunto completo lo que sería una gorra un cubrebocas lo que sería la chamarra está bastante fácil también lo que son los pantalones y los nuevos tenis sería la nueva look royale de oro aquí en la región de latinoamérica según la filtración de la región de brasil por aquí también tenemos este nuevo paquete que sería de una nueva marca selecto que este paquete parece un paquete evolutivo gentita porque como están viendo por el cambio de apariencia incluso por ahí estaría llegando lo que es la nueva barba así gente como están viendo pues cambia de apariencia el paquete y por ahí está su nueva barba también tenemos lo que sería este nuevo traje que parece un traje que un traje relleno de la incubadora de los yin yang como están viendo por ejemplo sería un traje yin yang 2.0 incluso el paquete se llama yin yang 23 vale crack así que sería nuevo paquete que estaría llegando muy posiblemente ruleta mágica o ruleta de toque un saludo preta personitas y nos vemos en un próximo vídeo y